¿Qué tal gente? Bienvenidos a otro episodio de Berserk y la vida. En esta ocasión le vamos a estar jugando al juego de Berserk de peleas, llamado en latinoamérica como Street Heroes. Poco para copiarse de Street Fighter, pero bueno, al toque nos damos cuenta que es de Berserk. Vemos directamente el barco, o sea, en vez de desplazarnos en un avión como en el Street Fighter, vamos a ir en barco, muy muy apropiado. Y voy a elegir al protagonista que es Guts, que bueno, le pusieron una vincha como para que parezca un poco Rigo. ¿Dónde es venderlo? Ahí más o menos. Podemos ver a Silat, a los demás guerreros. El juego se toma ciertas libertades, por ejemplo, yo elegí a Guts, que está de rojo. Como nos damos cuenta que es Guts, bueno, tiene las mismas técnicas de él, por ejemplo. Esto que hice recién, como si fuera la duca, no del personaje, es la técnica que utilizó contra Silat. Cuando Silat hace ese ataque con ese látigo y Guts le tira, bueno, todo ese viento. Acá representaría el viento que te despeja el golpe, ¿no? Le voy a ganar con esta técnica, más que nada. Este enemigo se nota de acá a la China, que es Mule, el seguidor de Griffith. Y Mule es un personaje que todavía le falta algo más de participación, pero nos podemos dar el gusto ya de cagarlo a palo en este juego. Eso está bueno. Guts tiene su mítica bufandita. Tiene un segundo ataque, que es el que hace en el opening, cuando él se pone la espada en el suelo y salta, ¿no? Nos recuerda directamente a Tell Me Why. Acá lo voy a hacer. Increíble. Ahí está. Tell Me Why. Un golpe muy poderoso. Recordemos que tiene toda la fuerza de la buena onda del Tell Me Why. ¿Cómo le ganás a tanta buena onda junta? Una patada. Acá le acabamos de ganar a este chabón, que cuando estábamos jugando era rubio y ahora le pusieron el pelo negro, pero bueno. ¿Quién sigue? ¿Quién es este guerrero? Acá le pusieron Malcom, pero claramente es Mosgus. Te das cuenta de acá la China. No hay que ser muy fan de Berser para ya reconocer a Mosgus. Está muy bien hecho. Tiene sus golpes de fe. Esa fe ciega que él tenía. Yo le voy a tirar muchos golpes, como el viento que le tiró a Silat. Porque bueno, el golpe del viento es un clásico. Cuando no. Además sacan un montón. Los golpes de Guts lo bueno es que sacan mucho. Le voy a tirar con el Tell Me Why. La patada Tell Me Why. Ya le podríamos estar diciendo así. La patada Tell Me Why te mata de una pasa que es muy hábil Mosgus. Recordemos que tiene su propia saga, no cualquiera. Pensé que lo había matado. Algunos dicen que en este juego llega un punto donde aparece el apóstol de forma oval. Ahora evidentemente estamos peleando en alguna de las sedes ahí del Vaticano. Es un buen nivel. Pero habría que ver si el apóstol le forma oval de alas a Mosgus. Eso sería interesante. El juego como ven tiene unos gráficos de primera. No sé cuánto saldrá en físico esto, pero... o en digital. Pero realmente vale la pena. Por el momento se transparentan un poco los gráficos, pero es por una cuestión de que se mueven muy rápido. La gran Dragon Ball. Pero bueno, en Berserk también. Acordate que Guts cuando pelea es como si fuera un tornado. Es una bestia. ¿Dónde está saliendo el golpe? Ahí está. Yo creo que si lo arrincono a Mosgus le puedo dar. Falta un poco de gente acá. Recuerden que cuando estaba peleando con Mosgus había mucha gente mirando, pero se toman sus libertades estos juegos a veces porque pensaron que era lo correcto, me imagino. Este juego lo descubrí hace poco. Cuando tuve el NES, no lo encontré. Me está costando hacer un golpe. Debe ser esto de que Mosgus tiene eso que es tan intimidante que tiene a Dios de su parte y todo eso que no te salen las técnicas. Puede ser. Ya está haciendo Guts la pose de la portada de ese tomo que pelea contra Rosin. ¿Y este chabón? ¿Quién creen que es? Para mí este tipo es... Estamos ya metidos en una heavy. Es el mismísimo... Para mí puede ser Griffith o porque es blanco. Lo que pasa es que los gráficos están tan bien hechos que cuesta reconocerlos. Aunque yo lo asocio un poco con Locus. Porque es todo como un plateado. Una maquinaria. ¿Qué es este nivel? Es muy raro. ¿Será que acá es donde es la fábrica donde crean VEGELITS? ¿El VEGELIT artificial? Puede ser. Que él los desarmó me parece. Ahí está la pose. Le faltaría Rosin ahí arriba a Gatsy. Es la misma pose de Tomo. Muy bien basado. La verdad es que la jugabilidad es más que buena de este juego porque estoy viendo. Y nos da también esto de poder conocer qué clase de técnicas tiene Locus. Si hay Griffith no es porque Griffith... Por ahí tiene una estocada pero le faltaría una espada si fuera Griffith. Para mí este es Locus. Además si está Mule como que tiene sentido que estén los lacayos de... Si está Mule puede estar todo. Está jodido. Este viento la rompe pero el chabón se la pasa esquivando. Muy hábil. Típico de Locus. Una más y le ganamos. Este es mi Wai. Me está por ganar. Uhhh que jodido que sos Locus. Toma de pedo. No quedaba nada. A ver quién viene ahora. Con qué nos va a sorprender este juego. Por fin se hizo un juego de pelea de Berser. Loco por fin. Uhhh y ahora viene Silat. Gran pelea. Gran pelea contra Silat. No lo puedo creer. Tiene la técnica del Rock Tiger. Y en este nivel... No. Espectacular este nivel. Que es un Vigelidlo que hay atrás. Gigante. No lo puedo creer esto. Y además hay como... Como Femtos ¿no? Que cagazo. Se viene como un eclipse atrás. Che Silat. Esta pantalla la rompe. Tiene todo el nivel. No le puedo dar. Nah. Como un mezquillo. Esas habilidades acrobáticas. Clásicas del personaje. Muy envasado. Esta dificultad sí que se puede ver. Mirá tiene la garra ahí Silat. Como... Uhhh. Recordemos que ni Casca pudo con él. Yo creo que... Una así. Mano a mano. Uy más Vigelid. No. Qué cagazo. Casi viene un eclipse de acá a la China. Habrá que ganarle rápido. Uhhh. Ahí está. Ahí le maté. Qué buena esa patada. Da para repetirla. A verla en... A trazar el vídeo. Y ver de nuevo esa patada. La patada de Sendo. Yo le decía en el King of Fighters. Vamos. Si la... ¿Tendrá final? El personaje. Estaría bueno. Qué bien que se la puse. Tomá. Como en la película. Uhhh. Esta combinación... No. Esta combinación que le estoy haciendo. La rompe. Después voy a subir un vídeo. Che. Ya que estamos. Que va a ser una peleita en el Street Fighter Alpha 3 o 0-3. Contra mi hermano. Ese ya... Bueno. No tiene que ver con Berser. Pero... Aunque un poco sí. Después vamos a forzarlo un poco para que tenga relación. Ahí le gané con la misma patada que le gané en el round anterior. Qué capo Zilat. Ídolo máximo. Esta pelea fue muy digna. Y en una pantalla... Que explota los gráficos. Ah bueno. Después voy a subir un vídeo... Uhhh. Se tapaba la cara. Muy bueno. Y ahora quién... Uhhh. No me digas qué es. ¿Sabés quién es este personaje que tiene la técnica Dafne? Mirá. Ya con la pantalla te das cuenta. Qué es esto. Esto es el pueblo del conde. Cómo quedó tras la muerte del conde. Y esta minita tan seductora y peligrosa es Teresia. Que se volvió grande. Nah. Chau. Esto es lo bueno. Cuando Miura está metido en los proyectos... Che me está haciendo pelota. Se nota que sus golpes están cargados de odio. Cuando... Eso que está atrás era el castillo vacío ya del conde. Puede ser. Y aquel me parece que es el protagonista de primal. Qué grande. Lo que decía es que cuando está metido Miura... Esta la pierdo. Lo que está la pierdo. Eh... Mmm. No. Mirá. No le puedo ganar ni a palo. Teresia tiene toda la furia. Re conté. Esta no. Se la dejó a su padre y a su madre. No lo puedo creer. Se me cae un lagrimón. La podré ganar. Mmm. Parece que hasta acá llegué, eh. Parece que estamos viendo el final de Berser. Ahí hay unos gallos. Algunos apóstoles. Mirá esa tipa con la liguí. Hijo. Re bien hecho. Este final es conmovedor. No. Mirá todo lo que saca. No tiene... No. Rapidísimo. Muy heavy, loco. Bueno, este es el final de Berserk. Espero que les haya gustado. Y... Y nos veremos la próxima. Mirá cómo lo dejó. Tenme guay, loco. Mirá la cara de Guts. Mirá. Uff. Estos dibujos son de Miura, pero... Muy buenos. Si puedo, continúe. Ah, continuamos directamente. Me dejan elegir otro personaje. ¿Y para qué quiero otro si tengo a Guts? Pero bueno. ¿Podrá ganarle Guts a Teresia faltando tan pocos personajes? Intentémoslo una última vez y no jodemos más. Después creo que queda un último personaje. Voy a ir con todo. ¿Sacan lo mismo los golpes nuestros? Pienso que ganan. Toma, patata, tenme guay. Esto me hace acordar a la película de Street Fighter 2. Que los Hadouken lo tiraban muy rara vez. Es como que mi personaje tiene poderes. Pero... Como la patata, tenme guay y el viento. Pero... En el primer round los usé muy pocos. Y así me fue. Toma, esta te la gano, Teresia. Ahora sí, ahora volví con todos los poderes. Capaz que simboliza un poco eso de Guts, ¿no? De la tristeza de dejarse ganar la primera. Y ahora ya ir con todo. ¿Se tiene un fuego? Fuego de furia. Llamaradas de furia. Dale, Teresia. Déjate, déjate. Ahí está. Me gusta que en algunos juegos de pelea cuando te cubrís, si el ataque es muy fuerte, es un combo o algo así, te saca bastante vida. Acá el viento y la patata del miguay, por más que se lo cubra a ella, le saca bastante. Y lo bueno es que el viento es bastante lejos. Ay, patatata del miguay, dale. Este juego tiene una dificultad diabla, loco. Hay que ser muy hábil. Yo le jugué poco, lo admito. Mirá lo que hace, Teresia. Me gano de nuevo, no te lo puedo creer. La última, el desenlace, la batalla final con el chabón de primal de fondo. Se define. Dale Guts, dale, con el vientito. No sé si tiene más técnicas Guts, pero por la duda no las voy a hacer. No es momento de experimentar. Evidentemente su fuego le gana la patata del miguay, así que ya me está recontra cagando a palo. Mirá. Tu mato, ah. Tengo que recordar todas mis peleas anteriores. Tan fácil le gané así, lad, loco. Tomá, tu fuego, tu fuego, sabés dónde te lo podés meter. Le voy a ganar con la típica. Cuando no sabes jugar juegos de pelea que saltás y pegás patadas, eso voy a hacer. Tomá. Capaz que funciona la técnica de la no técnica. Pataditas. No. ¿Qué es esto en especial? ¿Estás diciéndome que Teresia se va a convertir en un apóstol? Loco, paré un poco. Mirá lo que es. Tomá, toma. Depende de ti. Esto está más peleado que la vida misma. Voy a ver si la puedo confundir, que me tire su rayo. Y cuando... Ahí está. No. Bueno, gente. Este es el final de Berser. La victoria final de Teresia. Que se convirtió en un apóstol. Pero aún así, logró mantener su integridad. Y bueno, recuperar un poco la paz en su pueblo. Nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego.